hola hola gente bella qué tal cómo están qué tal les va la vida yo soy sandra rosy channel y hoy te vengo a hablar del deluxe que se hizo ayer espectacularmente desde mi punto de vista amador moedano este amador moedano habló como un tío amador moedano habló como un familiar dolido amador moedano habló como el representante de la hermana el hermano que sabe todas las verdades y los entresijos de esta historia obscura detrás de la gran herencia que dejó rocío jurado yo sinceramente pienso que a pesar de que amador moedano anoche estuvo supuestamente estaba enfermito creo que tenía un catarro muy fuerte estaba empastillado no había dormido la noche anterior creo que habló de manera muy pacífica muy tranquila muy madura y sin ninguna intención de hacer daño a la sobrina de querer disparar en contra de ella él respondió con muchísima educación y dijo muchísimas cosas entre líneas con la mirada con su con sus gestos dijo muchísimas cosas más no las verbalizó porque sabe que podría perjudicar a la sobrina posiblemente se nota que no quiso hablar de muchísimos otros temas que él sabe muchas verdades porque está esperando a ver qué es lo que va a contar rocío carrasco en otoño con la segunda entrega de la docu serie la docu serie está dañina que según los psicólogos le hace bien a ella para superar esta esta depresión que dice ella que sufre entonces me parece que amador moedano estuvo para mí de 10 sinceramente habló como el típico tío este que tú sabes que ella es un veterano que que ha vivido demasiadas cosas que ha visto muchas cosas y que los mismos años en sí ya te dan la madurez para aconsejar y hablar y ver las cosas desde otra óptica no la óptica que te da la madurez y los años yo sinceramente creo que amador moedano está reflejaba e inclusive lo dijo un dolor inmenso al igual que el resto de la familia por por ese este alejamiento de tantos años de la sobrina de su sobrina rocío carrasco que aparte es una sobrina de una hermana a la cual él adoraba mucho y por la cual él trabajó también muchísimo ya que era su representante y recorrió el mundo al lado de su hermana no entonces ante una circunstancia así de durar tantas horas con la hermana de un país a otro horas de avión horas de trabajo como no vas a conocer a una persona como no vas a saber prácticamente el 80 o el 90 por ciento de su vida y de sus secretos no porque según tantos comentarios e informaciones se sabe que rocío jurado confiaba al 100% en amador moedano en rosa benito y en gloria moedano y en su por supuesto cuñado josé antonio entonces se tocó el tema del fulano diario no ese diario donde supuestamente está escrito se cree los secretos más grandes de la jurado los sufrimientos más grandes de la jurado eso según que se caería españa cuando se empiece a leer ese ese fulano diario no en este caso sí sí supuestamente ese diario existe es verdad este que rocío jurado lleva un diario pues me parecería por parte de rocío carrasco poco elegante y muy traicionero contar unas intimidades tan grandes de su propia madre no nada más por ella cobrar y quedar bien ante todo el mundo o sea ella al final lo que quiere es como que miren yo nunca fui la mala la mala fue fueron mis hijos mi ex y toda mi familia por eso es que yo me alejé y me metí en una guarida que no he querido salir durante estos 20 años ese es el fin no de rocío carrasco no como han enfocado todo todo este todo este enfrentamiento y toda esta guerra en limpiar la imagen de ella y justificar porque ella se ha separado de toda su familia y de sus hijos otra cosa bueno entonces por ese lado del diario amador moedano dijo en mi vida escuché que ella escribiera lo más que yo la vi a escribir a ella era firmar cheques y firmar contratos ahí sí que la vi yo con un lápiz en la mano pero del resto nunca y él decía sabes la cantidad de horas y horas 20 horas diarias con mi hermana para arriba y para abajo y nunca me comentó nada en contra de jose ortega cano del torero nunca jamás en la vida y él en sus palabras demostró que existía mucho cariño y afecto por por jose ortega cano pues es normal es decir yo en sus palabras no no capte nunca que había mal rollo en esa época porque él mismo dice que era una familia sumamente unida que era una piña y así lo he visto yo de yo recuerdo cuando se iban a houston ellos estaban todo el tiempo en juntos como una piña para arriba y para abajo salían a fumar y yo me acuerdo todas esas imágenes de ellos esperando y y la imagen que reflejaba es de ser realmente una familia súper unida por eso es que esta actitud de rocio carrasco de pintar a la familia como monstruos no no le entiendo total para nada no no estoy además de acuerdo entonces eso por ese lado que él no conoce y que su hermana gloria tampoco conoce que la hermana llevar un diario porque además cuando tú escribes un diario en algún momento siempre escribes delante en la sala o te baja a un balcón y escribe y todo el mundo sabe que es un diario entonces él dice que le extraña totalmente que la hermana llevara un diario y también le extraña que que la fama que la jurado tuviera con jose ortega cano un problemón o que viviera unas desventuras gigantes porque él le explica que que la jurado tenía con con el marido los típicos problemas matrimoniales no que se suelen tener que si quizás jose ortega cano era muy benevolente que que muchas veces pasaba de cosas por porque no le gustan los problemas los líos entonces que el que jose ortega cano siempre le ha gustado estar alejado de de los problemas no y entonces la que enfrentaba muchas cosas con carácter como lo tenía ella era la jurado no porque ahí claro es la que se ve que tenía el carácter el temple y era la mandamás era la jurado de que eso desde siempre lo vi así o sea y es así para que ahora venga a decir que como dice él que era una sumisa en lo absoluto no él llegó a decir que el jurado cuando se bajaba del escenario era como una niña no pero pero que ponía todo el mundo en su sitio por ese lado por otro lado intentaron mil veces que él rajara y dijera lo más grande de antonio david flores y él dijo que bueno que él tenía como 15 años que no veía antonio david y que lo vio el día ese que se reencontraron en en el deluxe creo que fue así que fue amadora hacer un deluxe y estaba de contertulio antonio david flores y se dieron un abrazo pero yo sinceramente ese abrazo lo vi cariñoso no el mismo antonio david dijo que en su momento tenía toda la familia encima pero que luego esas asperezas se han limado con los años y más que la familia ha visto que antonio había sido un gran padre un padre amoroso responsable que ha educado muy bien a los a los hijos y que es lo único que la familia de rocío jurado le interesa no que que los hijos hayan sido de los hijos los nietos de la de la jurado hayan sido bien criado y hayan recibido ese amor del padre que al fin y al cabo eso lo único que interesa que unos hijos sean queridos que hayan sido bien cuidados alimentados y que hayan crecido sanos eso eso es lo más importante lo que ve la familia entonces él escribió muchas muchas preguntas y dijo que él nunca escuchó de maltrato ni nada de eso o sea que que son secretos como que que eran este que nadie de la familia sabía de eso que cuando ellos vivieron con la jurado en la moraleja los que se escuchaban eran gritos y porque viene viene javier y le pregunta que sí que sí la jurado era sumisa con antonio david y él decía que en ningún caso que ella hablaba y punto que además era su casa y que cuando eran discusiones de los dos ella simplemente pasaba por el lado porque era discusiones de matrimonio entiendes y que lo de la estatua está del jurado que estaba ahí en la moraleja que que una de una discusión le rompieron dos o tres dedos que él dijo que la mandó arreglar para lo del museo en chipiona que eso también fue una discusión un día pero que de maltratos en su vida en su vida entonces claro este hay una cosa que me encantó y es lo típico mira cuando tú tienes un familiar por ejemplo un primo un sobrino y tú sabes que esta persona no le gusta estudiar esos vos populi en la familia no la hija de o el hijo de fulanito no estudió o el hijo de y la hija de fulanito es rebelde eso lo sabe de todas las familias entiendes pero todo esto que contó rocío carrasco la familia no lo sabía parece que vivían en martes uno en júpiter otros y los otros en saturno vamos a ver el tío dejó en evidencia que todo lo que lo que contó rocío carrasco era y segundo porque la conocen pues porque conocen perfectamente del carácter y que tenía ella y que ella siempre se salía con la suya y se hacía todo lo que ella quería entiende el sábado se sabe que rocío carrasco de toda la vida fue una niña claro al ser hija única como decía la mamá en alguna confesión por ahí al ser hija única y al sentir ella como un remordimiento de conciencia la jurado cuando se iba a decir ella sentía como remordimiento de conciencia porque dejaba a su hija sola su cachorrita sola y la llenaba de regalos y de besos y la mimaba y eso también lo corroboró la misma rocío carrasco entonces claro vas creciendo como el ojito del mundo no te sientes con autoestima altísima te sientes que todo lo que tú digas es cuando te llenan de tanto amor y tantos regalos y todo eso entonces claro en este sentido la familia conoce perfectamente como en la carrasco cuando el tío josé antonio salió a hablar y él mismo lo dijo nosotros conocemos perfectamente la verdad nosotros conocemos perfectamente como es ella el mismo tío dijo yo la conozco del día que nació cuando rocío jurado estaba en el hospital y ella nació entonces ella a mí no me puede engañar y yo tengo pruebas el mismo tío josé antonio decía eso es decir ayer lo único que me gustó también es que por parte de jorge javier es que lo dejó hablar claro que después se quiso poner incisivo pero tú sabías de los maltratos pero porque no le ha llamado pero vamos a ver cuando tú estás en tu familia tú sabes qué movidas hay tú sabes cómo proceder cómo actuar porque se sabe perfectamente que el rocío carrasco tiene al ser de luz al lado y fidel alvia que es una persona que según dicen muchísimas personas de la familia en alguna ocasión lo dijo amador moedano le contesta el teléfono a rocío carrasco y le niega las llamadas de la familia entiende eso ya se ha dicho ya eso ha salido a la luz y yo lo veo lógico y coherente si tú sumas 2 más 2 es 4 entienden o sea ella es una chica que es ambiciosa pero que también tiene un maridito al lado que es ambicioso y le gusta el dinero rápido y fácil entiende hay una cosa que me sorprendió muchísimo y es que ella vendió todos los bienes que heredó del papá los vendió y todos los los bienes que heredó de la madre también en que ha gastado ella el dinero o sea es que eso es una cosa que a mí me asombra muchísimo vamos que cada quien puede hacer con su vida y su dinero lo que quiera pero tanto dinero tanto en que lo ha gastado donde se ha ido ese dinero no porque se sabe que le debe hacienda más de un millón de euros el el fidel mucha gente dice que también las propiedades y el dinero la carrasco lo puso a nombre de fidel albia entonces no sé es todo misterioso pero bueno volviendo al tío josé antonio le le hicieron muchas preguntas como queriendo que amador dijera algo de su cuñado y amador lo que hizo fue hablar maravillas de su cuñado es más se le alegraba la cara y cuando hablaba de josé ortega cano también se le alegraba la cara porque son gente madura que han recorrido un mundo que han tenido vida y saben perfectamente lo que hay saben de esta manipulación y este juego que se ha montado la sobrina en un momento de jorge javier le pregunta que si rocio carrasco le debe 60 mil euros a un hijo de amador y rosa y él se sorprendió y le dijo y tú cómo sabes eso y es verdad rocio carrasco también de una nave le debe 60 mil euros al sobrino de a un hijo de amador parece que la alquilaba no sé qué historia y le debe dinero entonces lo que no puede lo que no pueden los colaboradores y jorge javier querer saber de más de una familia que el propio amador moedano o que la propia hermana de la jurado gloria moedano o que los propios hijos o sea no pueden hacer eso porque es como que una falta de respeto no o sea yo en muchos momentos me ponía del lado de amador moedano como que fuera yo la que estaba y lo que me provocaba decirle era acaso tú has estado con nosotros estás comido con nosotros tú has vivido con nosotros está dormido con nosotros para saber más que uno de los pensamientos y la forma de ser de mi hermana en la parte de lo que es la intimidad familiar esas cosas sólo se saben en la intimidad de la familia en el corazón de la familia entonces lo que hacen muchas veces los periodistas es es una cosa sumamente cruel y abusiva no de de querer ir más allá y entonces hay que creer al mil por ciento al 200 por ciento todo lo que dijo rocío carrasco y por qué razón no le dan este no ponen en valor todo lo que respondió anoche el tío yo me imagino que el día miércoles cuando venga rocío carrasco a su sección de hable con ella pues mira le van a poner vídeos del tío y va a estar súper irónica y va a responder como que ella es la dueña de la posesión absoluta y única de la verdad y no es así yo creo que el tío de forma muy educada este y con sus miradas y sus gestos y su rictus que tenía él había momentos que se reía que decía dios mío hasta dónde ha llegado esta sobrina mía o sea ese era lo que reflejaba el su gesto su mirada esa esa risa que de pronto soltaba flipando en colores de de lo lejos que llegó y hay una cosa que él dice que le duele mucho lo de la gala última que hizo la jurado porque se la arrebataron a él o sea él que se reunía con la jurado todas las noches a ultimar detalles que si la carátula que si usamos esta letra que si mejor esta foto que si las grabaciones que sí y de repente de un día para otro se entera de que fidel se apoderó de todo eso y que ya habían sacado los discos y ya no sabían bueno en fin de estas puñaladas traperas que te dan y te quedas en el sitio no pálido que son una espinita muy grande que él lleva en el corazón así como muchas otras espinas de comentarios que ha hecho ella que le dice ahora bien pero tú hablarías con ella tú la perdonarías y al final él confesó mira la familia tiene un dolor muy grande con ella porque por ejemplo al parecer rosario moedano en algún momento tuvo una infección después que tuvo al primer hijo el que tuvo con antonio tejado a los seis meses ella parece que tuvo una infección muy grande y tú hospitalizadas y amador moedano en esa época pues llamaba a la sobrina mira pero tú no vas a venir no vas a venir a conocer a tu sobrino no vas a ver a rosario y ella nada no respondía nada o sea que ella pasó absolutamente los hijos de amador y rosa que están súper dolidos y los hijos de gloria y su marido también están súper dolidos entiendes y él dijo también que acabo de recordar porque a medida que voy hablando voy recordando detalles de la entrevista la verdad que la disfruté fue una delicia me hubiese encantado que él fuera como va a veces que que no me importa nada lo que digan y hablo así digo esto pero bueno ayer el hombre estaba malito no se sentía bien y fue sumamente educado claro y contundente que es lo que a mí me gusta y respetuoso con la sobrina también o sea él fue respetuoso él no fue a destruirla sino aclarar tantas cosas que se dijo se dijo no en la docuserie pero bueno ahorita acabo de olvidar lo que le iba a decir pero bueno que eso que en houston es si la hija si estuvo en muchos momentos acompañando a la madre que eso que la familia está súper dolida que la tía gloria está muy dolida que josé antonio lo que dice es porque él lo ha vivido y porque es así porque tiene la verdad pues de lo que ha vivido con con rocío carrasco o sea ese señor no tiene la necesidad de mentir y aparte dice que él tiene anotaciones de cuentas y de todo porque siempre que ha sido ha sido el tío josé antonio de esa manera de ir anotando y llevando las cuentas claras y que otra cosa dijo bueno de su sobrina que ellos se nota que a rocío flores este le creen le han creído siempre saben que desde hace tiempo la niña manifestaba que en esa casa que quería irse pronto que de hecho david flores le dijo tito cuando yo cumpla 18 años me quiero ir de casa de mi madre no quiero estar más allí simplemente porque no querían vivir con fidel o sea por eso yo digo que en el momento que si quiere no si lo va a hacer porque tengo la sensación de que rocío flores guarda las más grandes esperanzas con la madre de de recuperarla pero si algún día rocío flores llega a hablar o el mismo david flores se cae españa y tiene que irse rocío carrasco de españa porque yo sé que en esa casa sucedían muchísimas cosas que no se están contando a día de hoy entonces claro él dejó en claro que la familia tiene ese dolor gigantísimo porque también el día de que se iba a leer el testamento de rocio jurado y luego esta chica hizo demasiados desaires a la familia y todo por el dinero por la herencia porque no estaban ella no estaba de acuerdo en la última voluntad de la madre o sea es la última voluntad de tu madre tienes que respetarlo por ley espiritualmente porque si respetaba a tu madre tú tenías que respetar lo que ella dejó escrito en ese testamento eso es así la mamá no estaba enajenada la mamá estaba en sus cabales y dijo esta hacienda para esto este casa para allá este piso para entiendes es así y ella nunca estuvo de acuerdo con eso y ahí empezó ahí fue cuando rocío carrasco sacó los colmillos y se puso en contra de toda la familia e hizo malos gestos a la familia como vender uno de los de los terrenos que dejó que tenía un pozo de agua que suplía a dos de los terrenos uno que le dejó amador y otro a la tía gloria pues ella vendió ella vendió porque si por narices y les dejó sin agua entonces y vendió en los pisos de miami yo no sé qué hizo esta chica realmente a mí me dejan una herencia así y yo lo que hago es engordar la triplicarla y hacer como hizo la familia de elvis presley por ejemplo que han sacado réditos con los años de lo que era la figura del bispre en la casa de graceland este hacen tour este han hecho tasas franelas que sacan discos especial 20 años especial y esta chica no ha hecho nada de eso o sea seguir sacando dinero de la memoria de la madre el dinero lo ha sacado es desprestigiando y destruyendo a sus hijos y a su familia en la manera más inteligente que ella ha conseguido de sacar dinero por ser hija de quienes de de la jurado entienden y de este gran boxeador como lo fue este pedro carrasco pero de allí hacer otra cosa interesante está en esta vida esta chica no ha estado súper súper metida en esa guarida y deprimida y fumando entiendes o sea no entiendo cómo se puede este despreciar una vida que te lo ha puesto todo en bandeja de plata desde mi punto de vista es así o sea no todo el mundo es igual evidentemente pero se inteligente y sacarle provecho a esa herencia que no solamente económica la herencia artística que te ha dejado tu madre entiendes con respecto a lo de a lo del museo también ella saboteó todo a tal punto que ya y sí que se rompió totalmente la relación con el tío porque puso pegas pegas por aquí pegas por allá en una película que iba a ser antena 3 respecto a a la vida de la jurado en esa época se hablaban todavía amador y rocío carrasco pero rocío carrasco no no quería ni tan siquiera que saliera ortega cano en esa en esa película sino que saliera una semblanza del torero y ya se casó con este señor y ya no se hable ni se diga más nada de jose ortega cano y amador evidentemente no estuvo de acuerdo dijo como tú vas a negar la figura del esposo de tu madre que además dice amador madrano que ellos se querían mucho se decían muchas carantoñas y y eran muy unidos que era mutuo ese ese afecto no entonces no entiende cómo que la sobrina para esa película no no quería y la sobrina al final él dijo bueno mira yo no no voy a participar en eso y la sobrina le salió con una de que agua no lo veremos tú eres tu sofá yo en el mío y eso quedó así y nos llegaron a ese a ese acuerdo no porque él dice que había proyectos que de repente le salían a le salían a rocío carrasco alguna cadena o algo le mencionaba y lleva tito mira salió esto que te parece y trabajaban en conjunto que él nunca quiso ser manager de ella que ella se busca otra persona y él dice que lo de las imágenes en la luna de miel con antonio david que ni la propia madre sabía para dónde se iban de vacaciones que lo que él dijo ella dijo de que el tío vendió por un dinero la exclusiva de esa luna de miel o sea que él no fue o sea y te digo que cada vez que él desmentía tú sabes cuando una persona miente y este señor lo decía con tanta tranquilidad que yo te digo yo le creí que a cada palabra se la creí porque aquí la fichita desde mi punto de vista es la sobrina la sobrina la que quiere el dinero así rápido y fácil entonces bueno para resumir y culminar este vídeo que creo que me quedó muy largo este aquí y amador moeda no simplemente desmontó muchísimas cosas de la que dijo este rocío carrasco por supuesto estaba belén rodríguez que entró como a matarnos bueno este y esto que es posible que no le quieres a tu sobrina que no la puedes defender que tu familiar directo es rocío carrasco no rocío flores a menete tú qué barbaridad tan gigante o sea sea tu familiar más directo o sea que es eso es una sobrina nieta rocío flores es su sangre entiende no puede no puede poner familiares de primera y de segunda nada más porque se trata de rocío flores es que de verdad patiño también le hizo muchas preguntas y pero bueno ellos tuvieron que callarse es decir el señor moeda no habló todo 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 muy clarito y ya te digo yo que la familia está súper dolida con rocío carrasco la tía está súper dolida la tía gloria está muy dolida el tío josé antonio y los todos los primos todos los primos y dice que la relación que tiene rocío rosario moeda no con la prima no es de que nos vemos todos los días y nos guasa peamos no 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 eso es una vez cada 500 años porque hay y hay dolor hay rencilla bueno gente queridísima bella muchísimas gracias por escucharme sé que el vídeo estuvo bastante largo pero bueno me vine arriba porque de verdad que estaba aterrorizada pensé que amador moeda no iba a cambiar su iba a cambiar su opinión su discurso pero no se mantuvo porque ellos poseen su verdad la verdad que han vivido con con esta sobrina que ha sido un dolor de cabeza inmenso para toda la familia entonces nada los espero para para el otro vídeo ojalá si te ha gustado dale like y si te gusta como opino y te cuento las cositas pues nada suscríbete a mi canal y diariamente recibirás un vídeo de del mundo de este grandísimo del corazón un beso gigantísimo los quiero mucho y hasta otra